Más de 200 niños participaron de una entretenida actividad en el Balneario Municipal de Antofagasta este fin de semana para elegir a sus nuevos representantes que integrarán el Consejo Comunal de la Infancia. La actividad, organizada por el municipio, contó con música en vivo, presentaciones artísticas y una serie de juegos para disfrutar de la jornada donde se votó por los 15 nuevos miembros del Consejo. A través de una actividad muy entretenida, hoy día nuestros niños son los protagonistas. Estamos celebrando un encuentro juvenil donde estamos dándole a conocer a toda la comunidad que tenemos 15 consejeros infantiles quienes tienen la misión de poder darnos a conocer a nosotros la autoridad cuáles son aquellos objetivos o aquellos sueños que ellos necesitan y quieren tener aquí en la Comuna de Antofagasta. Ha sido un encuentro maravilloso con la participación también, por supuesto, de sus padres. Ya hemos cumplido el año pasado los compromisos que ellos nos pidieron, mejorar las áreas verdes, la instalación de juegos infantiles en la Avenida Brasil, mejorar la Avenida Brasil, que también fue un compromiso que nosotros hemos hecho. Y en esta instancia ellos se van a preparar para seguir luchando junto con la alcaldesa y, por supuesto, con el Consejo Municipal, de presentar iniciativas y cumplir en el presente año los objetivos que tienen nuestros niños, porque nosotros como autoridad municipal entendemos el rol fundamental de los niños en nuestra sociedad. Pero sin duda, los más felices con esta iniciativa fueron los mismos niños, quienes disfrutaron de distintas actividades recreativas acompañados de un agradable clima. Muy lindo porque es algo que uno comparte con otros compañeros de adolescencia y plantea los distintos tipos de casos que se ven en la adolescencia en Antofagasta. Cabe mencionar que los niños que participaron de esta iniciativa pertenecen a los distintos establecimientos educacionales de la ciudad y tendrán la misión de dar cuenta de sus ideas, objetivos y anhelos para nuestra comuna.